Un agradecimiento especial a los miembros del canal por apoyar al canal Recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal contra solo 10 pesitos al mes Hey, what up guys gente, como están? Sean bienvenidos a otro video de Dragon Ball Z Novel 2 El día de hoy, luego de una larga búsqueda Me he pasado varias semanas buscando esta combinación perfecta Pero finalmente, se las puedo presentar Bueno, más o menos La build varía un poco dependiendo de ustedes Pero lo especial aquí son 3 cosas Las estrellas binarias oscuras La espada de esperanza Y la super alma D Tengo un suministro de energía ilimitado La transformación, habilidad de refuerzo o demás habilidades Les dejo a su elección Pero de momento vamos con la explicación de esta build Primero, la super alma D Tengo un suministro de energía ilimitado Te da aquí prácticamente infinito a cambio de la mitad de tu daño Sin embargo, aunque anula este porcentaje de daño No afecta los efectos de aturdimiento o invulnerabilidad de las habilidades Por eso es letal al combinarse con estrellas binarias oscuras y espada de esperanza Por una parte, las estrellas binarias anularán las ráfagas de ki débiles Además de que impedirán que el enemigo se acerque demasiado Sin embargo, lo genial viene con la espada de esperanza Ya que esta es casi infinita con nuestra super alma Bajando su ki a un nivel extremadamente lento Y permitiéndonos atacar sin cesar al enemigo Si bien no le hacemos mucho daño El mismo no podrá eliminarnos a menos que nos haga un agarre Y en caso de hacerlo, solo deberemos usar las estrellas binarias para recuperar nuestra distancia Y volver a activar la espada de esperanza Es cierto que ante un oponente muy hábil La combinación puede no resultar del todo práctica Por eso, en mi caso particular, me equipe el dios rojo Y habilidades como el lanzador reverso o el cañón devastador Ya que la super alma no quita nada de daño a los combos básicos Y estos se ven potenciados por el dios rojo Mientras que un lanzador reverso sirve para tomar por su peso al rival Haciéndole un stun o para hacer un gran daño con cañón devastador Así que de esta manera tenemos dos modos de juego Puro combo base o puro spam de ki Sea como sea, el resultado casi siempre es el mismo Un enemigo sin defensa o sin vida derrotado por nosotros Lo mejor de esta combinación es que sus tres principales componentes Se consiguen en la tienda de medallas TP Y haciendo el entrenamiento con Slock Por lo que no tienes que gastar en DLC Para tener la build más poderosa del juego Y te invito a seguirme los viernes a través de Twitch Y los martes a través de YouTube Donde hacemos directos Donde jugamos con ustedes Y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida Y también que te unas a la mejor comunidad En el disco oficial de la Academia de Rascali Ahora bien, lo peor es que su daño sigue siendo muy reducido Y aunque seas invencible con Espada de Esperanza Ante alguien que tenga mucho daño en ráfagas de ki Pues resultarás en extremo susceptible a su daño No obstante, sigue siendo una combinación impresionante Y con práctica y buen timing Podrás usarla para vencer a quien sea Me imagino que este video ha sido demasiado corto Me disculpo por esto Sin embargo, espero les haya divertido O los haya informado O ambas Sin más, yo soy Rascali Y nos vemos a la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.